El Perú está cada vez mejor gracias al compromiso que muchos peruanos mantienen con nuestro país. Es admirable como empresas y personas apuestan por el desarrollo sostenible con responsabilidad social. En este programa, prepárate porque serás testigo de iniciativas a cargo de empresas que están Haciendo Perú. Una empresa que trabaja por el bienestar de los peruanos se compromete en mejorar la educación de nuestro país. ¿Y cómo lo hace? Con una iniciativa para los maestros del Perú. Creer para ver. Entérate de qué se trata en el siguiente reportaje. Una empresa responsable se relaciona de manera positiva con la naturaleza y con los peruanos. En una iniciativa que busca mejorar el desempeño de nuestros profesores, Natura nos presenta Creer para ver. Con 15 años en el Perú, Natura el día de hoy comparte con nosotros sus experiencias en responsabilidad social. Por un lado, educación, Ariana, y por otro lado, con sus mismos productos que cuidan muchísimo el medio ambiente. Sí, como te contaba, nosotros somos una empresa que hemos asumido el tema de responsabilidad social desde nuestros inicios. Cuidamos de la misma manera la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Bella y además cuidando el medio ambiente, haciendo algo por el país, por el mundo. Y ahorramos, ya, ¿qué más? Y bueno, por otro lado, tienes el proyecto Creer para ver, que es un proyecto de educación para todos los docentes. Así es. El programa Creer para ver, nuestro objetivo era movilizar también a toda nuestra fuerza de ventas y que ellas se solidaricen con las causas de educación que estamos trabajando. Tenemos una línea paralela a la línea de productos, que son líneas de papelería fina, libretitas, hemos tenido polos, bolsitos. Y todos son esos productos que se venden, además, ¿no? Así, todos los fondos recaudados en esto se van a programas de educación que están alineados con el Ministerio de Educación acá y tenemos una alianza con la Facultad de Educación de la Cayetana Norelia. Si quieres conocer más sobre el programa Creer para ver, sígueme Independencia, donde Víctor, un consultor natura, nos espera. ¡Gracias! Los consultores de Natura juegan un papel muy importante en el programa Creer para ver y estoy con Víctor, consultor hace cinco años. Cuéntame, Víctor, ¿cómo te sientes siendo parte del programa? Bueno, me siento bastante motivado, cinco años ya en Natura y trabajando con el programa Creer para ver, ¿no? Que la empresa Natura, a manera de responsabilidad social, ha lanzado en favor de la educación para capacitar a profesores y los profesores puedan orientar y motivar, por sobre todo, a los niños en el cono norte de Lima, ¿no? Ahora, el programa Creer para ver tiene muchos productos que justamente son parte del programa, pero con esos productos tú recibes cero ganancia. Natura también, pero tú igualito vendes y vendes y vendes. Así es. Bueno, los productos que ofrece la campaña Creer para ver son bolsas para el mercado en tela, ¿no? Bolsas de cartón. Ahora, yo quiero saber cómo llegas a tus clientes, ¿qué te cuentan tus clientes cuando saben, además de llevarse un buen producto, están colaborando con un programa tan bueno como este, un programa para nuestra educación? Así es. Bueno, siempre a mis amigos y a mis clientes les ofrezco toda la variedad de Natura, pero les digo, ¿no?, de una manera especial que Natura ha lanzado este programa Creer para ver, ¿no?, en donde va a ayudar con la educación en nuestro país. Antes de salirnos a las oficinas Natura, yo quiero saber, Víctor, ¿has conocido alguna vez a los maestros que beneficias con la venta de los productos? No, todavía. ¿Nunca? Todavía. Yo tengo una sorpresa para ti, te voy a llevar al colegio Héroes del Pacífico, ¿vienes conmigo o no? Vamos, vamos. Vamos. Me encuentro con Rocío, quien me cuenta, lleva ya dos años en el programa Creer para ver, Rocío. Este es tu segundo año capacitándote. Sí, es el segundo año que estamos capacitándonos. Estamos recibiendo todo el apoyo, lo que es de Natura y la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Me imagino que para llegar a los niños también, tú has sido capacitada mucho en comunicación, en métodos de comunicación, para relacionarte mejor con tus alumnos. Sí, por supuesto. Hemos sido capacitadas en lo que es cómo poder transmitir todo ese aprendizaje a los niños, ¿no? Ahora, Rocío, tú sabes que todas las capacitaciones a los docentes son financiadas con la venta de los productos Creer para ver de Natura. Y he traído a alguien importante el día de hoy. A Víctor, que te lo quiero presentar. Víctor, ven. Víctor, Rocío, Rocío, Víctor. ¿Y por qué lo he traído el día de hoy? Porque yo quiero que él, con sus propios ojos, vea lo que Natura está haciendo con ustedes los profesores. Y quiero que nos quedemos en tu clase. ¿Podemos o no? Por supuesto. Les invito a que sean parte de mi clase y al menos puedan apreciar todos los aportes que vengo aprendiendo en el taller, ¿no? ¿Quién te hizo tan chichico? Siempre con una ilusión de la arena. Estoy con los chicos del primero, ¿ah? Y les quiero preguntar a todos ustedes, chicos, ¿qué tal la clase de la Miss Rocío? ¿Les gusta o no les gusta? ¡Sí! Y yo sé, me ha contado su Miss, que están aprendiendo a leer y a escribir, ¿no? ¿Ya saben todo? ¿Ya dicen que se lee en todo el comercio? Sí. ¿Completo? Sí. ¿Ah? ¿El del sábado, el del domingo con todos los suplementos? ¡Sí! Quiero saber por qué te gusta más leer, a ver. ¿Por qué? Porque me gusta leer todo el día. ¿Y a quién le gusta más escribir? ¡Yo! ¡Yo! A ver, ¿por qué te gusta tanto escribir? ¿Hay alguna carta que quieras enviarle a alguien? ¿Acá del salón? Más o menos. Más o menos, ¿ah? Por eso quiere aprender a escribir. ¿A quién? Estoy en este momento con Elizabeth, que me va a hablar un poco sobre las capacitaciones del programa Creer para Ver, Elizabeth. Este programa tiene una serie de estrategias dentro de este proceso de capacitación. Tenemos los talleres de aprendizaje, asesorías en el aula, grupos de interaprendizaje, y a la par de todos estos procesos de capacitación, los maestros reciben unos módulos en código alfabético, producción de textos, comprensión lectora. Ahora, algo muy importante es que el docente no solamente es capacitado con herramientas de enseñanza, sino también con habilidades personales, ¿no? Para que se comunique, se relacione mejor con los alumnos. Es que nuestro proceso de capacitación no solamente es a nivel de mejoramiento de las prácticas dentro del aula, ¿no es cierto? Sino que también pretendemos mejorar las habilidades comunicativas del docente, buscamos hacerlos líderes, ¿no es cierto? Y en función de eso sí, tenemos un proyecto que ha dado muchos resultados y que ahora son los docentes los que lo están realizando, que son los maestros que tienen el movimiento pedagógico. Estoy con Humberto, director del Colegio Héroes del Pacífico. Humberto, quiero que me cuentes un poco. ¿Cómo ves la intervención de la empresa privada, en ese caso de Natura, dentro de la educación de nuestros escolares, dentro de la capacitación de nuestros profesores, no? Creo que este binomio de lo que es el campo educativo y la construcción del conocimiento no tiene que ser ajeno a la empresa privada. Por el contrario, creo que esto revortece la esperanza de que una vez más la empresa privada tenga que hacer el aporte, no solamente en lo económico, sino también en la forma de cómo estimular a los maestros dentro de un rango de capacitación, de actualización, donde permitan estimular también los principios vitales de lo que es en sí este campo educativo. Los maestros se sienten pues muy complacidos de tener la presencia de Natura y de la presencia de las grandes enseñanzas pro y post profesionales que está dando la Universidad Cayetano Heredia. Nosotros estamos Haciendo Perú. Bien, estar bien es más que el eslogan de una empresa. Es una forma de trabajo, es en otras palabras un compromiso que promueve el bienestar entre muchos peruanos. Recordemos que trabajar por el desarrollo de los peruanos y el bienestar de nuestro país es estar Haciendo Perú. No se muevan porque al regresar seguimos con más empresas que con responsabilidad y proyección están Haciendo Perú.